Son varios años en que la Universidad viene organizando esto que llamamos a Semana de la Ciencia, que es una actividad de divulgación científica, pero dirigida expresamente a alumnos de bachillerato y de secundaria. Vienen cerca de mil alumnos de una veintena de colegios e institutos a una serie de centros, institutos de la Universidad de Cantabria, y allí se ponen en contacto directo con la investigación, a través de los investigadores que en esos centros, estos institutos están trabajando, y la experiencia hasta ahora ha sido muy positiva, la receptividad que tenemos es muy buena, parece que se lo pasan bien, y bueno, para la Universidad esta actividad de divulgación con esta gente pequeña, digamos, se lo toma muy en serio. Nos han enseñado varios dispositivos con el fin de renovar y reciclar el dióxido de carbono, y luego hemos estado en la Facultad de Medicina viendo las características de las bacterias y cómo enfrentarnos a ellas si son patológicas. Hemos querido mostrar de una manera sencilla lo que es un microorganismo, dónde se encuentran en la naturaleza y cómo se estudian, o sea, cómo los aislamos a partir de muestras tomadas de la naturaleza o de otro lugar, y cómo los estudiamos en el laboratorio. Lo que más me ha llamado la atención es poder ir al laboratorio, que ellos vean las cosas, que las toquen, que vean lo que se trabaja, es el aspecto más positivo, dejar de lado un poquitín las aulas e ir a los laboratorios y ver las cosas en directo. Hemos estado hablando sobre basuras marinas, sobre el problema que es, que es muy actual, y el objetivo sobre todo era que a los chicos que han venido les que claro que es basura marina y sobre todo qué pueden hacer ellos para reducir este problema y qué hacemos en IH Cantabria para poder combatirlo. Y nada, me ha parecido muy divertido, me ha gustado enredar con la arena y nada, está chulo. Pues vean que después de bachillerato hay actividades que se hacen en la universidad, investigación, hay departamentos que explican su funcionamiento, otros les hacen experimentos. O sea, que en cualquier caso son un montón de actividades muy interesantes para ellos que alguno, espero, que le motive para que vea que hay un futuro después del instituto. Siempre rápidamente llamo para que nos hagan un hueco y poder venir. Un precio muy chulo y todo el tema de los microplásticos, que hay muchos animales que mueren por culpa de toda la basura que tiramos al mar. Yo creo que ha sido positivo y había algunos muy interesados. Por mí, yo volvería a repetir el año que viene, sí, por mí sí. Sí, sí, nunca viene mal saber más.